Estamos entre amigos en la sintonía de Radio Popular de Valladolid. Todos los días procuramos acercarles a ustedes alguna charla mantenida con personas allegadas, con personas que tienen mucho que ver con la actualidad en nuestra ciudad. En esta ocasión, pues yo creo que son de muchísima actualidad estas dos personas. Más concretamente una de ellas, puesto que procede de Kuwait, los dos son árabes, que es Sami Sakur, que es periodista de Dar al-Watán, y Saki Sakarchi, que es iraquí y que nos va a servir de traductor. Hemos preferido hacer la entrevista en árabe más que en inglés, puesto que la podíamos hacer en inglés, pero creo que hay que hacer honor también a la lengua, que viene a ser también como la religión parte de vuestro pueblo, ¿no es así? Perfecto, yo prefiero que, como estamos aquí nosotros, en inglés, vais a entender los dos. No, yo prefiero que sea mucho mejor en árabe y en español. Así que si por favor, Saki, tú nos sirves de intérprete. Es para nosotros un gran placer el tener aquí a Sami. Él ha estado escribiendo durante todo este tiempo, junto con el Norte de Castilla, en colaboración con el Norte de Castilla, las páginas en árabe para todos los kuwaitíes y todas las personas árabes que se encuentren en nuestro país. Y yo le pregunto a Sami, a ver si estas hojas también se mandan a Kuwait. Sí, 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 sí. El 16 o acá para todas estas hojas, 2 o entre 60 millones de dólares, es toda la edición y todas las partes del Norte de la Comuniyoo, es romántos, y lo souscribiendo a Kuwaita para los cruces 50 millones, Aquí tutorials son 250 millones con ll assisting a aquella para la concealer del Norte de Injar, que�es Libre en Laleh. Sí, Buenas tardes, Zoom aquí viene, y dijkt Director de reun refueriche sobre el confío. Hay una gran mayoría y hola 19, 26 van a seguir publicando las páginas en árabe, mandaban, o mandan todavía, 100 ejemplares de Norte de Castilla para Kuwait y 50 ejemplares cada día para la Embajada de Kuwait en Madrid. Para la Embajada de su parte, lo reparte a las Embajadas Árabes ahí, en Madrid. Yo quisiera preguntarle a Sami si Kuwait se ha revolucionado tanto como lo ha hecho España con la llegada del equipo kuwaití y su participación aquí en nuestra ciudad. Al mismo tiempo, revolucionó no solamente en España, sino de una manera muy especial en nuestra ciudad. Pues hace como cinco meses ya se vería hablando de Kuwait en toda la prensa y en toda la radio y televisión españolas. A ver si se ha hecho eco de la misma manera Kuwait de todo esto que ha sucedido en nuestro país. No hay una pregunta. ¿ VOZ me dice que es una pregunta? ¿Qué pregunta es el otro país que haMINado a la Comisión de Kuwait? ¿Era conocido la Comisión de Kuwait? ¿Era conocida a la Comisión de Kuwait y cómo se haría llegado a la Comisión de Kuwait, ¿Cuál es una pregunta? ¿Qué pregunta es lo que se recomienda para la Comisión de Kuwait, ¿Tú que más mujeres están en lasкуmos? ¿Era conocida a la Comisión de Kuwait? ¿En Europa hay una compañía del equipo mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.